Hoy vamos a jugar a la segunda parte del Midnight Sins Es el juego este creepy que jugamos el otro día Que es así de modo pixelart, modo misterio ¿Qué pasará con el pequeño Timmy? ¿Tendrá este juego que ver algo con la historia del anterior? Nadie lo sabe, así que vamos allá Bien, bueno, ahora nos habla alguien que se llama El Ojo O sea, DI Bienvenidos jugadores de todas las dimensiones Eso de saludar a gente de otras dimensiones es mi marca personal A mí no me jodas, ojo feo O sea, yo soy el que dice Hola humanos, hola humanas, hola seres dimensionales Hola gatos, o sea, por favor, eh En el episodio de Midnight Sins de esta noche Seguiremos al Dr. Richard P. Griffin No, no es puto, es P Al Dr. Richard P. Griffin Durante su jornada más terrorífica de su vida Para el Dr. Griffin las cosas nunca van a volver a ser las mismas Apaguen las luces y relájense Porque la Midnight Sins, o sea, el programa del show este Va a empezar después de esta pequeña palabra de nuestro sponsor Pinche ojo publicitador Aporta a tus desarrolladores indies Que feo, no sabía Compra este juego por un dólar o más Y tendrás mi eterna gratitud Madison, mi amor Uh, tiene las gafas como rotas, ¿no? Me temo que no hay mucho tiempo restante para mí Que no me queda mucho tiempo Si hubiera sabido que nuestra despedida en el aeropuerto Iba a ser la última Te habría dicho todo Espero que esta nota Te llegue a ti de alguna forma O sea, algún día Eso significaría que mis miedos Serían en plan Sin sentido Solo me iré unos días, Madison Una semana como mucho Lo prometo No va a ser una semana Richard, déjame decirte Que seguramente morirás ¿Por qué todos los negros se llaman Richard? Solamente no entiendo Por qué esta reunión de trabajo Es tan importante Quiero decir Hacerte cruzar todo el país Sin ni siquiera una pista Ni ninguna noticia de lo que va a pasar Se supone que íbamos a visitar a mi padre En el lago este fin de semana ¿Sabes que yo no iría Si no fuese importante, Madison? Uh, tenemos aquí el primer drama, ¿eh? Me encanta como mueve el cuello Parece una paloma, tío Esa fuga de gas en el laboratorio De la noche anterior Ha puesto a todo el mundo al límite Me dijiste que no era nada ¿Debería estar preocupada, Richard? No Solo fue un pequeño accidente Cuando tú preguntas a alguien Si deberías estar preocupado Y te dicen que no De forma tan enérgica Es que te tienes que preocupar Te vas a morir, Richard Se va a morir tu mujer Y se va a morir todo el mundo Todo está bajo control Siempre significa que nada Está bajo control Ellos me necesitan hacer Algo de papeleo Ya sabes Cómo son esas cosas No, no lo sé No, no lo sé Porque me dejas tirada, Richard Eres un mierdas Te llevaré lo más pronto Que llegue a Washington ¿De acuerdo? Oh, y se besan Qué bonito Vamos Pero no le beses solo Ven aquí Amiga Vámonos detrás del avión Ahí nadie nos va a ver Mínimo Dale amor Ahí carnal y salvaje Tío O sea, por favor Haz el delicioso Haz el salvaje Haz el sin nombre Haz el no debería hacerlo Delante de mis suegros Por favor Dale un poco de emoción A tu vida Amigo, Richard Qué pervertido que era, tío Buenas noches, señor ¿Puedo ver su ticket? Por favor Sí Tiene cara súper sospechosa Como que no tiene ticket Richard, por favor No me seas ilegal, eh ¿Dónde lo he puesto? Se lo ha robado a la mujer Para que no suba Richard, aquí Lo sabía Ja, ja Qué maldita Se ha caído de tu bolsillo Ya Qué casual Que te doy un beso Y te abrazo Y de repente el ticket Lo tienes tú ¿No será que no quieres que me vaya? Amor Has estado muy distraído todo el día ¿Hay algo que te esté preocupando? Todo está bien, cariño Tengo que irme ahora O llegaré tarde Te quiero Pero por qué no le cuentas Está claro que algo está pasando, tío Por qué no se lo cuenta El episodio de esta noche La nota de despedida Uff Tengo que investigar bien La gente que hay en el avión Hay una pareja Una señora que habla con alguien de atrás Un señor y una señora Dos más Tres Ah No estoy seguro que este sea mi asiento Discúlpeme, señor Déjeme ayudarme a poner su maleta En el compartimiento que está Pues overhead Encima de tu cabeza Ok No, gracias Lo llevaré conmigo Uh, ¿qué llevará la maleta? Ya está Ya tenemos algo Lo siento, señor Son las normas Se va a quedar conmigo Gracias A la verga Algo lleva Algo lleva Aquí el misterio está Cortante Vale, Richard Coger este vuelo ha sido un error Me he atrapado a mí mismo ¿Pero por qué? ¿Qué llevará en el maletín, tío? Señores y señoras Estamos entrando En una tormenta Y pueden experimentar Algunas turbulencias Vale Ok No pasa nada Por favor Permanezcan En sus asientos Con sus cinturones abrochados Llevo un alien en la maleta Exportación de aliens Vale, están cayendo Thunderstruck El niño todo preocupado Mamá ¿Puede un rayo Hacer que un avión explote? Solo intento dormir, hijo Yo si fuera el señor El Richard me giraría El día ¡Coño! ¡Tu puta madre! No, si al final El niño va a tener razón Hostia ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? No, 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 no Por favor Richard Estás solo Pero ¿Qué pasa? ¡No! ¡Dejadme solo! ¿Qué le habéis hecho A todas estas personas? ¿Estás hablando con aliens? Nunca vais a tener El Elisian Mientras yo esté vivo ¿Me escucháis? ¡Nunca! Vale Ricardo ¿Pero qué es lo que tienes? Por favor Debes estar pensando ¿Cuál es el verdadero motivo Por el que me subí a este avión? ¿Tú sabías que yo estaba Escondiendo algo? Todo empezó En la noche anterior En el laboratorio ¿Pero qué está pasando Con este juego? Lo siento Es muy tarde cariño Tengo que revisar Esta larga lista De cosas Antes de llamarte De que sea de día Pero estoy En camino No, no creo que vaya a ir A la fiesta de Coleman Ni siquiera tengo un regalo Para él Y ya sabes Nadie me echará de menos De todas formas Vete a la cama Volver a casa pronto Vale Este juego está siendo Más complicado Que el anterior O sea La historia está siendo Más complicada ¿Qué ha sido ese ruido? Ha venido del Control de la estación No me gustan nada Los laboratorios Tío Sala de control Y sala de limpieza Vamos a la sala de control Que esto tiene que ver Con aliens fijo Hola ¿Hay alguien? Enciende la luz amigo No hay cadáveres Todo tranquilo De momento Sala de control Linda Me has dado un susto De muerte Pensaba que estabas En la fiesta de Coleman Con todo el mundo Vamos Richard Gracias a Dios Que estás aquí Hemos tenido un problema Creo que la habitación De limpieza Puede estar comprometida ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estaba haciendo mantenimiento En la consola principal Cuando escuché ruidos Venir del techo Señores Huyan Los aliens ya vinieron No miren atrás Un laboratorio No importa más Que sus propias vidas Van a morir Yo me apuesto 10 dólares Americanos A que van a morir Los dos He escuchado ruidos Viniendo del techo Escucha Yo me voy de ahí ¿Has escuchado? Puede que tengamos Un pequeño animal Atrapado en los conductos De ventilación Pero eso es imposible Toda el área Está sellada ¿Lo está? ¿Estás seguro? Oh oh No Eso es un alien Vamos a morir Recorcholis Me cago en ¿De verdad crees Que puede ser una rata O un pájaro? Cualquier cosa Que venga del exterior Podría ser suficiente Como para contaminar Todo el sistema de aire Y arruinar meses De investigación Será mejor que vaya Inmediatamente A la habitación De limpieza Y me asegure De que el Elysian Este seguro ¿Qué es el Elysian tío? Si buena idea Necesitamos saber La correcta combinación De teclas Para activar la consola Sé que Coleman Mantiene una lista De los códigos En alguna parte Esperaré aquí Mientras tú los encuentras Pero podrías moverte también ¿No? Apresúrate Vale Tengo que ir a buscar Los códigos Ok Coleman ¿Dónde guardas tus cositas? Tengo que ir a buscar Su despacho o algo Supongo que en su mesa Estará todo Estoy seguro que todo el mundo Tuvo Lo pasó muy bien En la fiesta Vale Probablemente Sea la única persona Que prefiere pasar La noche Trabajando Que yendo a cualquier tipo De evento social Me recuerda a mi tío Ja ja Vale Vamos a abrir el escritorio Aquí tiene que haber algo Ja Las notas de Coleman Muy mierda O sea que cada mes Cambia la La El código Tengo que averiguar En que mes estamos Según he visto Estamos en octubre Vale 19 de octubre O sea que el código va a ser El código va a ser El que ponía en octubre Bien Vale Octubre es el mes 10 R D U L Ah vale Que eso es Es Son Vale Right Eh Down Up Left Vale Vale Derecha Abajo Arriba Izquierda Derecha Abajo Arriba Izquierda Derecha Abajo Arriba Izquierda Ya estoy preparado Que pinta de astronauta Que tiene tío Está a 14 grados Esto Es que no se que es lo que están conservando Tío He encendido el sistema de comunicaciones Grita si necesitas algo Ey linda Podría subir un poco la temperatura Me estoy congelando Estoy en ello Si la temperatura está a ese nivel Es por algo No lo subas Lo ha subido a 38 Pero que animal tío Eso es mucha temperatura Cualquier cosa que estuviese aquí dentro Probablemente ya se ha ido ¿Estás seguro? No estoy viendo nada Que nos levante sospechas De que tengamos que preocuparnos Pero solo para estar seguro Voy a preguntar al equipo de mantenimiento Si puede arreglar los filtros mañana Mejor estar seguros Que Arrepentidos Vale Aquí es donde guardamos el Elysian Ah vale Me he metido Uuuuh Vale Un tornillo Uno muy grande Ok Creo que podemos oficialmente Declarar esto como una falsa alarma Todo parece normal aquí dentro Hasta que no lo sea No Linda 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 he terminado Puedes abrir la puerta Linda está muerta Y tú vas a estar muerto Creo que deberías Chequear el Elysian Asegúrate de que está intacto Vale No, no, no Linda está viva Me he preocupado antes de tiempo Realmente no creo que sea necesario Pero bueno, venga Ya sé lo que está pasando Linda ha provocado el sonido Linda quiere robar el Elysium Sea lo que sea Y Richard es el único que puede abrirlo Porque es el único que tiene Las huellas dactilares para abrirlo Linda trama algo Y quiere utilizar a Richard Los dos hemos escuchado los ruidos No queremos ninguna sorpresa Ah, vale No, no Richard, todo mal Vale El Elysium que es como una joya El Elysium La razón detrás De todo el secretismo Alrededor de mi trabajo En el laboratorio Y de todas mis noches sin dormir Fue encontrado en la Antártida Un mes atrás Y todos nuestros estudios Han sido inconcluyentes No ha sido hecho por manos humanas Pero me temo Que haya sido creado Con humanos en mente O sea, sea lo que sea No pertenece a la Tierra Eso está Eso De eso estoy seguro Yo sé que no podría herir a nadie Si lo mantenemos en el laboratorio Bajo un control estricto Pero ya no es seguro Tenerlo aquí Sus creadores Finalmente lo encontraron Y lo quieren de nuevo Todo está bien ahí abajo No hay signos de contaminación Por lo que yo puedo ver Si, tenía que ver con aliens Tío, os lo he dicho Tiene que ver con aliens Tiene que ver con pinches aliens ¿Lo puedo tocar? No, no puedo Vale, pues guárdalo de nuevo, ¿no? ¡Uy! Joder Richard ¿Qué está pasando? ¿Linda? Richard La has liado Linda es una ¿Te imaginas que Linda Es un alien antropomórfico Que se puede transformar en persona Y quería recuperar eso Utilizando a Richard? Linda ¿Puedes oírme? No Linda está muerta Linda está muerta O Richard va a morir Ay, me pica la nariz Coño Me ha asustado, tío Vale ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Solo se hace, perro! ¡Ay! ¡Me ha asustado! ¡Hijo de tu puta madre! Dios, tengo el volumen súper alto, tío ¿Quién eres tú? A ver, es un alien, tío ¿Cómo que le hablas? No te va a entender Es un pinche alien baboso ¡Ay! No he visto lo que ponía ¡Bst! ¡Click! Se apaga ¿Qué quieres? Pues el elisio O comerte Has venido por esta cosa, ¿verdad? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué tienes que ver con esa cosa? Ay, no Me quiere congelar ¡Hostia! Loco La temperatura está cayendo Esa cosa quiere congelarme hasta que me muera Menos 94 grados ¿Eso cuánto? Eso no aguanta a nadie, tío Esa temperatura Este traje va a permitirme estar caliente Durante unos pocos minutos Pero no va a aguantar durante mucho tiempo Tengo que hacer algo ya Con Linda seguramente muerta Siento que mi destino Y el destino de toda la humanidad Pesa sobre mis hombros Así que al final Hice la única cosa que podía hacer Encontré la fuerza en alguna parte de mí Para escapar del laboratorio con el elisio Y correr Vale O sea, cojo el elisio Me lo llevo Y me escapo por el sistema de ventilación ¿Verdad? Ah, vale Abrir ¡Uh, mira! Hay herramientas Este sensor controla el sistema de refrigeración Necesito encontrar una forma De, eh Desactivarlo Antes de que me congele Vale, y cojo el destornillador Y yo que sé Dale un golpe o algo, amigo Desenchufar los cables No va a hacer nada Necesito encontrar una manera De romper O hacer un cortocircuito En el sistema de refrigeración Ok, pues ahora pongo un cable entremedio O sea, pongo ¡Ahí, ahí, ahí! El tornillo entremedio Es conductor Vale, tornillo es conductor Y va a reventar el sistema Bien Suerte que sea algo de electricidad Fuck ya Está muy tensa esta cosa, eh Me ha dado miedo el alien Ok, vamos a irnos de aquí ¡Uh! Eso es un... Eso es un... Eso es un cadáver Ah, no Vale, no Así que tú eres Quien estaba haciendo El ruido aquí dentro Tú no eres una rata Después de todo ¡Lo sabía! Linda Puso este robot Para hacer ruido Entonces ¿Quién Demonios te ha tirado En la ventilación? ¡Oh! Este robot Era de linda Lo puso Para hacernos creer Que había algo ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Mierda! Sigue avanzando Con cuidado Vale Vamos a echar algo por ahí ¡Perfecto! ¡Corre, cabeza! ¿Dónde vas? Debería quitarme el traje Apenas me puedo mover Pero primero Necesito encontrar Algún lugar seguro Para poner el Elysian No voy a tocarlo Con mis manos En plan Desnudas Vale Pues Los cajones Un baletín Con contraseña Son perfectos Para llevar materiales Eh... Perigrosos De forma segura Al menos por unas cuantas horas Muy bien Ábrelo Guarda el Elysio ¡Ñaca! Ciérralo Me quito el traje Voy desnudo Ah, no Tengo la ropa Vale Y me voy, ¿verdad? No debería permanecer En el laboratorio Más tiempo No es seguro Ah, vale, vale Nos vamos para afuera ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué turbio, tío! Es que Linda me ha traicionado ¡Oh! Se ven arañazos ¿Qué ha pasado aquí dentro? Es que Esos arañazos No son del monstruo Es que Linda Se ha transformado ¿Esas son las gafas de Linda? Sí Linda ya no es tan linda Ahora es fea Ahora es un alien Ahora la llamamos fea ¿No, Linda? Man Qué chiste más básico Linda es un alien Está más que claro Pasé toda la noche En un hotel Ni siquiera tomé el riesgo De volver a casa de nuevo Y exponerte a ti A esta pesadilla Es por eso Por lo que te mentí Sobre el inesperado La inesperada fuga de gas En el laboratorio Que me mantendré ocupado Toda la noche Mi superior en Washington Me dijo que llevara En un avión O sea, que cogiera un avión Y que llevara el edicio Hacia nuestros jefes Ah, vale, vale, vale La nota que le dije Esta, lo que está pasando Es lo que lo está leyendo Todo su mujer Pero al fin del todo Eso no valió para nada Estoy atrapado dentro De este avión Y he tenido que encontrar Una forma de evitar Que el elisio Caiga en las manos De esas criaturas Hostia, que historia Más rara, ¿no? ¡Vamos! ¡Queréis el elisio! ¡Venía por él! Uf, ¿pero qué es exactamente? ¿Es tecnología alienígena? Me vais a tener que matar Como hicisteis con Linda Y con todos los pasajeros De este avión Es que esto es como Es como muy Loicraftiano, tío Es como ¡Ah! Venía por mí Pero con la cara Estapada ¡Richard es un valiente! ¿Y ahora qué hago? Vale, compartimiento Overhead ¿Qué tengo ahí? ¿Una manta? ¿Un paraguas? Me voy a defender Con un paraguas, tío Como una abuela de pueblo ¡Ay, joder! ¿Me puedo tirar del avión Con el paraguas Rollo Mary Poppins? Necesito dejar este avión Lo antes posible Pero suicidarme No va a arreglar nada Vale, vale, vale Tranquilo, amigo ¿Ahí hay quien hay dentro? ¿Hola? Pinches aliens babosos La radio ¿Puedo escuchar la radio? Necesito entrar ahí Y llamar por ayuda Vale, pues entra, amigo ¡Ja! Cerrado, cómo no Si me meto con el extintor ¡Uh! No sabía ¡Ja! Buen amigo Ay, no llego No puedo llegar al compartimento Pues paraguas ¡Niaka! Si es que lo tengo todo preparado ¡Uh! Se ha sorprendido ¡Oh, por Dios! Está volando por sí mismo Esa criatura debe estar controlando De alguna forma Y ahora que tenemos Aliens Metamórficos Que pueden pilotar aviones humanos Estos aliens dan miedo en serio, eh Para chute Para caídas ¡Hola! ¡Hay alguien ahí! ¡Necesito ayuda! ¡Mierda! Está roto ¡Fuck! ¡Fucking fake cards! Pues nada Me tiro un para chute ¡A la verga! Ok Tengo un para caídas Vamos a hacer esto No, tío ¡El lisio! No puedo dejarlo No puedo irme sin él Está drogado Y no veo a nadie ¡Joder, tío! ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué acaba de pasar? ¡A la mierda tu plan, compañero! ¿Cómo se le han quedado los pelos? Lo amo Richard Richard Ricardito Vamos a saltar Soltamos de una ¡Ah! ¡No! ¡Se ha estrellado el avión! ¡Lol! ¡Ja, ja! ¡Oh! Está hecho mierda, tío Aquí está lo que queríais Solamente venid y cogedlo Haced lo que tengáis que hacer No me importa Ya no puedo con esto ¡Ay! Van a venir los aliens Me van a comer Me van a absorber la tula ¡Ay! Está solito Supongo que así es como esto acaba ¡Me da pena el pobre Richard! Madison Mi amor No sé cómo explicarte Todo lo que ha pasado En unas pocas palabras Me temo que no hay Mucho tiempo para mí Pensaba que iba a estar seguro A estas alturas ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién es esta? ¡Linda! Tiene los ojos en blanco ¡Dios! ¡Tu cara! ¡Hola Richard! ¡Hostia! ¡Qué creepy! ¡No, no, no! ¡Qué mal rollo! Soy un idiota Eras tú desde el principio Lo sabíamos Linda era un alien Lo sabía, lo sabía, lo sabía Por favor Te lo ruego Solamente dime ¿Qué es esa cosa? Necesito saberlo ¡Oh! Es un trabajo de ingeniería fascinante ¿No lo crees? Ha sido nuestros ojos Y nuestros oídos Aquí en la tierra Durante más de una De un siglo Hasta que tú lo bloqueaste En esa estúpida sala sellada Bloqueando nuestras transmisiones Ahora que está trabajando de nuevo Vas a tener unos vecinos Muy interesantes pronto No O sea, que era como Era un dispositivo de comunicación ¡Lol! ¡Qué turbio! Es que esto es muy Lovecraft Tío Es lo que os he dicho Era un dispositivo De comunicación alienígena Con la tierra Para espiarles ¡Qué turbio! ¡Oh! Ahí vienen No, linda Por favor Ánimo, Richard Tu nueva vida Acaba de empezar Esto es horror cósmico Sí, es horror cósmico Cien por cien Es horror cósmico Cien por cien Lo siento ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡No me jodas! ¡Que era un suey! No puede ser No puede ser ¿Estás bien, cariño? Es la tercera vez Que te he preguntado Si tú quieres Miel En tus cereales ¿Qué? ¿Algo va Mal? Estoy bien No te De hecho Me siento muy bien Esta mañana Me siento muy enérgico Incluso diría Feliz ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios! ¡Qué puto susto! Creo que hoy Va a ser un muy buen día Oh, no, 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 no Me cago en la puta Son aliens No, tío Midnight Sins La nota de despedida ¡Qué turbio! ¡Qué perturbador! ¡Qué perturbador, amigo! Pues bueno, gente Eso ha sido todo por el Midnight Stories de hoy La verdad es que está Muy, muy, muy bestia este juego Son todo aliens al final Es que es como horror cósmico, tío Es rollo muy Lovecraft No sé Si os ha gustado el vídeo Compartidlo Dejad vuestro like por ahí abajo Y seguidnos en Twitch Ahora mismo Estamos en directo en Twitch Twitch.tv Barran y cocore Twitch Sígueme en Twitch Suscríbete en Twitch Twitch es Twitch Así que sígueme en Twitch Vale, hasta luego Chao ¡Gracias! Chau! ¡Gracias!